Con el dinero y decidió asesinarlo Yo intento comprar un plan derecho Por el suelo al otro lado Un mal en la habitación y dos familias durando Algo más milagro de cháveros pedulando En bromas y borracheras A lo más extrañado Con los filares y marchar Ya no volverás a verlos De poca y viva mafiosas El grupo de los caneros Sin vida vimos alegres Y se va a ser tu esfuerzo 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 Quiero que la manda me toque Toda la noche Y que me arribe Otra su febrera Ay, qué caray Con mi amigo ella se casa Ay, qué caray Me invadió la molligata Padre, si vienen a buscarme Y si te ruedas Y siempre montas Y en todo mundo Dile que viaja por las calles Que ando alegre Y que la banda Me anda tocando Cuando me fui yo era muy pobre Y ahora que vuelvo Me dice cuenta que estoy de muy rico Por eso estás arrepentida Y ya no tienes Que llegue el día Y el día no viene 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 Se anda arrepentando la muerte Y el día no viene 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!